Música 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 Yo solo quiero hacerte el amor Me seguí caminando bajo bajo el sol De un momento a otro te diré Que tengo que dejarte otra vez Pero estaremos juntos hasta el amanecer Cheque, yo todo lo que sale a la hora Dieciséis a diez Go, go, go Go, go, go Go, go, go Go, go, go Go, go Go, go, go Go, go, go Go, go, go Go, go Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal!